Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión Hugo Urrutia, el ballet Abraxas de Televisión Nacional de Chile y esta fantasía en tango, vamos a bailar a bailar Hemos elegido el tango Hemos elegido el tango Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión Hemos elegido el tango y para que el tango tome su máxima expresión